Y en Guatemala los seis candidatos a fiscales se reunieron con el presidente Jimmy Morales. En encuentros por separado, los aspirantes a liderar el Ministerio Público de Guatemala presentaron sus propuestas para optimizar la aplicación de la justicia en Guatemala y detallaron sus planes de trabajo al propio presidente Jimmy Morales. Los proyectos giran en torno a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, los delitos contra la vida y la defensa de los derechos humanos. Los candidatos presentaron su justificación para ser seleccionados y el diagnóstico de la situación actual y su perspectiva. Organizaciones sociales que siguen de cerca el proceso de selección del nuevo fiscal de Guatemala han denunciado retrasos y secretismo en la decisión del nombramiento del sucesor de Telma Aldana, cuestión que ha sido rechazada por la Casa Presidencial, quien envió a los medios los detalles de este encuentro del presidente con los aspirantes a fiscal. La decisión de quién será el nuevo fiscal está en manos del presidente Jimmy Morales, que deberá seleccionar uno y nombrarlo antes del 17 de mayo, cuando finalice el periodo de funciones del actual fiscal Telma Aldana.